Marco Antonio Chavarri Mi chinita se perdió Mi chinita se perdió Por la niebla se perdió Por la niebla se perdió Andra Buenaik Xunguí Yanañá Que diciendo pues te vas Que diciendo pues te vas Que diciendo volverá Ay, que diciendo volverá Zuma, cangui, mixta, mi Zuma, cangui, mixta, mi Desprecias mi corazón Ay, desprecias mi corazón Música 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 Música